Y está en un solo grito, el de River River. Me equivoqué, me equivoqué porque yo creí que con buen criterio los de la América se iban a colar detrás de la salida de River, ¿para qué? Para evitar los silbidos, para confundirse dentro de la ovación con que era recibido River Plate. Y no, ahora van a salir y seguramente van a recibir la contestación de una silbatina estruendosa. ¿No estarán cambiando con tapones altos que está lloviendo? Es posible, ¿cómo se ve la lluvia ahora? Muchas gracias, va a comenzar la finalísima de la Copa Libertadores de América. River la está acariciando, comenzó el encuentro Carlos Isquia buscando Valencia. Pensar en América, Bataglia, Bataglia, alto y desviado. Silbatina del público, 0 a 0 en el Estadio Monumental. Integra la delegación y no participa esta noche. Viene el centro, pasado, queda ahí el cabezazo de Alonso. Por arriba del travesaño. Defectuoso rechazo de Valencia, el cabezazo del Beto por arriba del travesaño. En campo de River, se impone el centro. Sale Gordillo, gana, resbala. Isquia, buena habilitación para Bataglia de primera. La devolución para Carlitos Isquia. Va a ganar la posición, el remate. Desviado y buena llegada de Carlos Isquia. Se va Isquia al fondo, no llega el cruce, el cierre, el hombre derribe. Desde la derecha del ataque del América, ahí viene el centro. Varios de cabezazo, solo Porras de Biot. Y esto sigue 0 a 0 Horacio. Apareció el 4, este dónde estaba. Ochoa Uribe, el técnico del América de Cali. Gordillo en el centro, viene cargando Ruggeri, cabeció, dejó pasar Luna. Que el equipo se maneje de otra manera. Y nosotros vimos tres partidos con Argentino Junior, donde River hubo pasajes en los que realmente salió a caminar más. Ahí, alguien gritó por lo menos Mario, ¿no? Sí, del banco del suplente de River, el auxiliar de Baira. ¿Hugo Meté le dijeron? Sí, sí, el auxiliar de Baira. Bueno, el Beto Alonso. Alonso. Eso es foul de González Aquino. Reclama River. Ahí lo vemos. Lo engancha González Aquino, ¿eh? Con el taco. Gallego. Recibe el cabezazo de Enrique, el tiro hacia adelante para Funes. La bajó Funes. Uy, qué mal lo cruzó Luna, ¿eh? Qué mal lo cruzó Víctor Luna. Están los dos amonestados. Luna y Funes. Reclama toda la platea. Qué mal lo cruzó, ¿eh? Tiro libre. Además, yo diría a destiempo, Carlos. Andando de arriba, rechazando la defensa. Cortó de atrás al Zamendi. El remate violento de Isquia. Por arriba del travesaño. Tiro de arco para River. Tocando hacia adentro. Trata de escaparse Funes. Se había recibido al Zamendi. Y ya se escapa al Zamendi. Puede ser. Se escapa al Zamendi. Se para el público. El remate de Funes. Falcione. Muy buena intervención de Falcione ante el remate. Bajo. El enganche de Porra. Se está. El zurdazo de Funes que se iba abajo juntito al palo. Entraba esa pelota. Va a terminar el primer tiempo. Suena el silbato a los 45 minutos clavados. José Roberto Wright, el árbitro brasileño, indica, señores, a los camarines. A disposición de Gabriel Ochoa Uribe. Veramérica, el 25. Reinel Ruiz, el 22. Jairo Ampudia, el 6. Pedro Sarmiento, 16. Alexander Escobar y el 19. Entra Funes. Entra Funes para River. El rechazo justo. La defensa la espera Alberto Alonso. Hay infracción. Está Wellington Ortiz delante de él. Tiro de Montenegro. Funes. Hacia adentro. Busca Alzamendi. Rechazó a Spinoza. Queda ahí. Tiró. No, no. Posición adelantada. Posición adelantada. Ahí está el cabellazo de Funes. Infracción de Alzamendi. Ahí está. Está pitando el juez. Estaba pitando en ese momento. Sigue el juego. 0 a 0. Recibe Wellington Ortiz de Isquia. Lleva Wellington Ortiz. Un hombre en el camino. Rechazó bien Montenegro. Con vemencia. ¿Qué fue? Plancha. La quiero ver, eh. Ahí sale Montenegro. Sí, sí, sí. Clarísimo. La plancha. Con el talón. Y ahí tarjeta roja. Ahí tarjeta roja. ¿Para quién? No me quiero equivocar, pero me parece que a Wellington Ortiz y a Montenegro. Me parece que echó a los dos. Se va Gareca en el América y se va Montenegro en River. Se prepara Gómez. Wellington Ortiz sigue. Lo tiene a Valencia abierto. Sigue Wellington Ortiz. Un hombre que resbala. Wellington Ortiz. Queda solo. Batalla peligro. Se le va. Se le va. Quedó fuera del lugar. Pompidó. Y salvó Ruggeri sobre la línea. Había quedado en el camino el arquero de River. Se le va la pelota. Gran maniobra de Wellington Ortiz. Se fue. Fusó Gareca. Y vimos la repetición. Lo tiene a Bataglia. Ahí está Bataglia. Hacia adentro. Quitó bien Gutiérrez. Alonso. Funes. Empieza a correr. Vamos que queda el hueco en el medio. Entra Funes. Entra Funes. Entra Funes. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Funes. ¡Palo! Nuevamente Funes. Viene el centro. El rechazo. Se salvó el arco de la América. Ahí la búsqueda del primer palo por Funes. Y la base del palo que devuelve. Y se prepara el 19, Anthony de Ávila. El temor de García Blanca. Sí, señor. Corta Enrique. Se va River adelante. La búsqueda es para Funes. Qué bien desplazó con su cuerpo el marcador. Entra Funes. Peligro, peligro. Tira. Gol, gol, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡24 minutos Funes! ¡River campeón de América! ¡Funes! ¡El puntano! ¡River acaricia la Copa Libertadores de América! ¡Ahí está Funes el zurdazo! ¡Y River acaricia la Copa Libertadores de América! ¡River 1! ¡AMERICA 0! ¡Qué jugador bárbaro es este Funes! Esperaban la salida para el otro lado y enganchó para la izquierda. Le pegó de su... La búsqueda es para dentro de Ávila. No le pueden cometer infracción. Buena jugada de Ávila. Le cierre Ruggeri hacia adentro. El toque y puede ser. ¡Peligro! La manoteó Gordillo. Y el rechazo de Gallego. Buena jugada de Ávila. Quiero ver si hubo penal o no. Me parece que una mano abierta. Una mano del jugador de River. Cargando River. Toca para el Zamendi. El taco para Gordillo. La búsqueda de Alonso. Ahora hacia izquierda. Entra el Zamendi. Puede ser. Viene hacia adentro de Rival. ¡Un tiro libre! ¡Un tiro libre! El Beto desviado. Pasó el peligro. Cabañas. Escobar. Cortita le dice Bataglia. Ahí tiró. Desviado. Tiro de arco para River. Cuando se va a producir seguramente el cambio. Corre Funes. Lo empujó. Sin embargo, ganó la posición Funes. Como empujar la pared. Sí. Alonso. Esperandío. Funes. Alonso. Por adentro entra Funes. Puede ser. Sí la toca por arriba del arquero. Venía el segundo de River. Tiro de arco. 34 minutos. Realmente el trabajo de Funes es desgastador. Ahí viene. Sí la toca de primera. Continental. El título de la Copa Libertadores de América. 35-25. 35-25. 35-186. River. River se está coronando campeón de América. Último minuto de juego. Va hacia adentro Bataglia. Engancha bien. Corta Gallego. Puede ser el último avance. Alonso Gallego. Terminó. 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 River campeón de América. River campeón de América. Brazos en alto. Invasión del público. Y River es el nuevo titular. 1986 campeón de América para River Play que derrotó a la América de Cali. 1-0 con gol del puntano. Juan Gilberto Funes. Vibra el estadio monumental. Más de 80.000 personas victoriando el grito de River. River es el nuevo campeón de América. Gracias por ver el video.